Un colectivo que realiza paseos turísticos conocido como el último tranvía embistió a un colectivo de la línea 571. Hubo 10 heridos leves, pero el conductor de este colectivo que realiza los paseos turísticos se bajó y le pegó una trompada al conductor del colectivo. Un vehículo de fantasía que circulaba por la calle Alvarado embistió en la parte trasera al interno 253 de la empresa General Purredón, que venía circulando por Funes con el pasaje completo. Hubo pasajeros con conducciones y con heridas y el conductor del otro vehículo muy agresivo también resultó lastimado. Incluso alcanzó a pegarle al chofer del interno 253 de la General Purredón. Bueno, yo venía por Alasal, voy a cruzar Alvarado, veo que venía un tranvía fuerte, le pego a dos bocinazos, me tiro hacia la derecha, cuando me tiro hacia la derecha sinto el impacto fuerte y bueno, eso fue todo lo que pasó. Después cuando me bajo voy hasta la esquina a ver si había parado y me pego una piña en la boca y una acá en la nuca nada más. Después se fue y no se mea nada, se fue. ¿Vos venías con pasajeros? Sí, venía con el colectivo, bastante completo por suerte. ¿Él venía solo? No alcancé a ver, dice que venían con una chica, pero no alcancé a ver yo. Porque ya te digo, se bajó y me pegó dos piñas y después no lo vi más. ¿Los pasajeros resultaron heridos? Sí, golpes, más que nada golpes, pero por suerte no pasó a mayores. Entonces, cuando vos llegás a la boca calle ves que el otro conductor viene y por eso le haces la indicación de que vas a pasar. Sí, yo cuando ya estoy pasando lo veo que viene y lo veo que viene bastante ligero. Entonces le pego dos bocinazos y me tiro hacia la derecha, pero al haber un auto no me puedo tirar más. Y cuando estoy pasando, ya termina de pasar el colectivo, me pega, impacta atrás en la cola. ¿El efecto fue detrás de la rueda trasera? Sí, mucho más allá, ya terminando el colectivo. O sea, en realidad bajaste a ver cuál era el estado del otro conductor y te encontraste con esa agresión. Claro, exactamente. Sí, bajé y ya te digo, venía caminando por la vereda, me pegó dos piñas y yo no sabía que era él. ¿Viste? Entonces, nada más. ¿Acasaste a ver si además se lastimó, aparece con una venda en una pierna? No, no, ya te digo, me pegó dos piñas y después se fue. Y yo vine a asistir los pasajeros, no me iba a quedar con él. ¿Los pasajeros concurrió la ambulancia también para asistirlo? Sí, por suerte rápidamente, por suerte rápidamente, la verdad que espectacular. Terminó la policía también. Sí, sí, llegaron los móviles también bastante rápido, así que no, bien, bien.